Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto al rebaño sagrado. Y es que el técnico de Chivas, Belko Paunovic, no está muy convencido de cederle a Diego Coca a sus jugadores en este partido para enfrentar a Estados Unidos el 19 de abril, simple y sencillamente porque no es fecha FIFA. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a platicar de este tema, escucharemos al técnico de Chivas hablar también sobre la dupla Pocho Vega que veremos el día de hoy ante Necaxa, lo que se viene para el partido, en fin, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like, cada vez somos más, síganle dando con todo el botón de suscripción y recuerden descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo. Ahí podrán encontrar noticias, goles, resultados, fichajes, la mejor información del fútbol internacional, nacional y por supuesto de las Chivas. Lo único que tienen que hacer es ir al link que les dejo abajo en la descripción y comentario fijo o aquí en el código QR de OneFootball donde nada más ponen su celular, ahí, lo escanean y ya van a poder descargar la aplicación. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis, lo encuentras para iOS, también para Android, así es que ya lo saben, link abajo en la descripción y comentario fijo para descargar OneFootball. Sin más preámbulo comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno pues Belko Paunovic tendrá que lidiar por primera vez en su historia como técnico de Chivas, con estas convocatorias para partidos moleros que están fuera de fecha FIFA, ¿no? Próximo 19 de abril, México enfrenta a Estados Unidos, sin seleccionados de Europa, ninguno de los dos equipos. Un duelo simplemente para sacar lana a los paisanos allá en los Estados Unidos. Y ayer Paunovic dio una declaración sumamente interesante al respecto, donde pues asegura que no le gusta esta situación porque sus jugadores pueden quedar expuestos, pueden quedar expuestos a alguna lesión, por asistir a un compromiso al cual no está obligado a acceder a sus futbolistas. Ya ocurrió en su momento con Alexis Vega, entonces me parece que sí habría que tener recaudos en ese sentido con ese tipo de situaciones. Vamos a escuchar lo que dijo el técnico del Guadalajara. Además, este sábado el equipo de Chivas estará enfrentando a Necaxa en la fecha 14 del campeonato mexicano y por primera vez podremos ver al Pocho Guzmán y Alexis Vega como titulares de arranque para este partido, ¿no? Los dos juntos de inicio en el juego no había sucedido anteriormente y Belko Paunovic considera que esta dupla le da muchísimas más posibilidades a su equipo de hacer cosas interesantes. Veamos. Hubiera sido desde luego para el equipo un más o una posibilidad de estar a pleno rendimiento de haber tenido a los dos desde inicio al mismo momento, ¿no? Y que los acontecimientos que habían pasado, que no podemos ahora lamentarnos, pero son hechos, ¿no? Que han afectado un poquito esa dupla, esa sociedad que creo que, para responderte la segunda parte de la pregunta, ¿qué es lo que vamos a tener? Simplemente con los dos vamos a tener más opciones de ganar todos los partidos y en ese aspecto también creo que los dos están muy bien apoyados por el resto del equipo y de la gente que también viene del banquillo o que está peleando, por supuesto, dentro del once. Creo que siempre hemos sido competitivos y cuanta más gente de su nivel esté disponible y esté empujado y apoyado por el equipo, pues mejor vamos a estar. Mientras tanto, el técnico de Chivas también pide que ya se olviden de los clásicos que no se pudieron ganar y que se enfoque el equipo en lo que viene el próximo mes, importantísimo para aspirar a quedar entre los mejores escuadros clasificados. Vamos a ver. Recordar que el Chivas contra Necaxa será este día sábado a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, a través de VIX Plus. Para Estados Unidos y Canadá será 7 de la noche, tiempo del este, 4 de la tarde, tiempo del Pacífico, a través de la pantalla de Telemundo. Bien, pues hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.